Que Dios te bendiga ricamente. Bienvenido hoy en este precioso momento a tu programa Palabra Viva. Queremos enviarte un saludo y un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseando que estés disfrutando ahí con tus seres queridos o solo como te encuentres ahí mirando esta programación de Visión Celestial. Hoy en este día estaremos hablando de los programas de Ezequiel capítulo 38 versículo 17 y 18. Pero hoy en la mañana sentí yo en mi corazón hablar un poco con respecto de una de las manifestaciones de nuestro Dios. Que poco se habla principalmente en estos últimos tiempos de Él. Y más adelante estaremos explicándote. Así que te invitamos a que la pases con nosotros los siguientes 28, 30 minutos. Y yo sé que va a bendecir tu vida la palabra que estaremos compartiendo contigo. Y vamos a la lectura en el libro de Ezequiel capítulo 38 versículos 17 y 18. Y voy a pedirle a mi hermana Katy que le dé lectura, ¿sí? Sí. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mi siervo los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Amén. Este, en este versículo que se nos menciona por medio de este profeta y sacerdote, el Señor da una palabra que es casi bien difícil de encontrar con respecto de este personaje llamado Gog en el resto de la Biblia. Sin embargo, dice el Señor aquí que lo dijo a través de sus siervos los profetas en aquellos tiempos, de tal manera que debiera de encontrarse en muchos otros lugares de la Sagrada Escritura. Porque dice en el versículo, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mi siervo los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos. O sea, que si el Señor está diciendo eso, debe de encontrarse en muchos libros del Antiguo Testamento. ¿Y a qué se debe de que se encuentre en muy pocas ocasiones el nombre de Gog en las Sagradas Escrituras? Lo encontramos en el libro de Ezequiel, lo encontramos en el libro de Apocalipsis, es mencionado más que en ningún otro libro, pero es uno de los nombres que se encuentra muy poco. ¿Y por qué razón el Señor está diciendo no eres tú de aquel de que hablaron mis siervos los profetas? Lo que sucede esto es que muchas veces nosotros queremos pensar que cuando Dios está hablando, de esta manera, está hablando a la persona, al humano, al físico. Y en realidad muchas veces nos encontramos que Dios está hablando al espíritu que está en la persona, el espíritu que influye en la persona. Como en el caso del anticristo que se revelará en el futuro, no muy lejano, muchas veces parece como que si Dios estuviera hablando de la persona. Hay un caso cuando habla el profeta Daniel, hermano Jorge, del rey Ciro. Dice que se opuso a cuando Daniel estaba orando, dice que oró por 21 días, Dios envió a su ángel Graviel a darle la revelación, a darle la respuesta a su petición. Sin embargo, dice que el príncipe del rey de Siria o el Ciro se le opuso. Y cuando lo mira a un agente natural, piensa que se debe al rey humano. Pero en realidad no se está refiriendo al rey humano, que en ese tiempo estaba en eminencia. Se está refiriendo al espíritu que influye a tal persona. Y esto es lo que encontramos acá. Este personaje o este espíritu, este ángel caído, lo miramos a través de la Biblia, la influencia satánica, para ir en contra del pueblo de Dios. Es por esa razón que Dios, cuando lo está hablando en esta ocasión, está dirigido literalmente al personaje. Sí, como usted lo ha enseñado anteriormente en la iglesia, Pastor, y cuando hemos compartido por ahí, cuando descubrimos que los demonios están sujetos a una sola acción. Por ejemplo, si un demonio es el que influye en maldecir, es todo lo que sabe hacer. Él no sabe influir para que roben, él no sabe influir para que maten. Él nada más se dedica a influir para maldecir. Exactamente lo que está diciendo nuestro hermano Pastor. Señor, el espíritu que influía en aquel tiempo al rey de Persia, era el espíritu que estaba influyendo en él, ¿verdad? Correcto. No que era la persona, sino que era el tipo de espíritu. Y cuando hablamos del anticristo, aún en el Nuevo Testamento, Juan dice, ¿verdad? El siervo amado, que muchos anticristos han salido. No se refiere que hay muchos anticristos literalmente, sino que el espíritu del anticristo, el que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios, está trabajando en muchas gentes. Correcto. Pero es precisamente la enseñanza que hemos recibido. No, no, y qué bueno, a veces el pueblo cristiano, como, y está correcto, dedicamos mucho de nuestro tiempo a la porción de evangelismo, y esto es correcto porque es el mensaje principal del evangelio, o de Dios, de nuestro Dios. Pero en cuestión de entender ciertos conceptos espirituales, a veces nos complica bastante ejemplo. El otro día estaba viendo uno de los canales seculares de noticias, el Fox, y está hablando de una persona ahí, según él, de un conocimiento muy alto, y está dando una enseñanza con respecto de los espíritus. Y en realidad, cuando lo empecé a escuchar, me di cuenta de la falta de conocimiento de esta persona, de la falta de revelación, estaba haciendo como un perico, repitiendo lo que se le había dicho de parte de alguien, que en realidad no le estaba dando una correcta revelación con respecto del mundo espiritual. El mundo espiritual está casi escondido al mundo natural, y el pueblo cristiano conoce muy poco, y es por eso que a veces sufre mucho, y todo el tiempo la culpa se la está echando al diablo. Pero el diablo, aunque usamos el término, realmente viene siendo solamente el nombre, pero no es la persona en sí, porque la influencia satánica en el mundo no toda es de parte del diablo. El diablo está limitado a un solo lugar, a una sola manifestación, sea que esté en un lado o en otro, sea que esté en el cielo, y es otro asunto que a veces tenemos que trabajar aquí. Pero son los espíritus. También hay que entender el rango de posiciones de estos seres creados por Dios que se rebelaron contra él, desde antes que Dios crease al hombre. De manera que esto es clave para que cuando hay una influencia, principalmente entre el pueblo cristiano, los evangélicos, cuando van a echar fuera un demonio, sepan cómo hacerlo. Es bien sencillo, ya tenemos la autoridad. Pero si no sabemos, vamos a encontrar hablándole a José cuando realmente se llama Juan. Y ese es el problema que tienen muchos cristianos cuando no pueden echar fuera una influencia satánica de una persona en sí, y es porque no conocen de qué parte o de qué rango es ese ser espiritual que está atrás de todo este asunto. Eso es algo muy importante, hermana Kathy. Amén. Sí, eso es una grande verdad. Conocer realmente, para hacer como guerra espiritual, para hacer intercesión, uno debe de saber a veces contra qué espíritu uno está luchando en el área espiritual. Porque, digamos, la vez pasada estábamos luchando en el espíritu de violencia, por así decirlo. Muchas veces la persona que está ahí puede estar bajo esa influencia, ese espíritu de violencia. Entonces, en ese momento, no se reprende a la persona en sí, sino se ata el espíritu de violencia que está en aquella persona para que sea liberado. Y cuando la persona es liberada, cambia definitivamente. Toda persona que está bajo la influencia de un espíritu maligno del enemigo, entonces esa persona no obra ella, sino el espíritu que está en ella. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en saber discernir qué espíritu está sobre las personas. Por ejemplo, estábamos en el evento, se enfatizaba mucho de cómo necesitamos que la mujer se levante en estos últimos tiempos. Pero la mujer tiene que tener mucho cuidado cuando se levante, porque muchas veces cuando se levanta la mujer, juntamente se levanta el espíritu de Jezabel con él. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque si ese espíritu se levanta, entonces la obra de Dios se para y empieza a crecer la del enemigo. Y hay que tener mucho discernimiento espiritual para saber dónde es que está metido ese espíritu. Y entonces se ata y se echa afuera y se renuncia y se saca de la iglesia, de la congregación, de cualquier grupo. Porque donde hay Dios, donde hay siervos de Dios, verdaderamente reina la humildad, reina la sujeción, la obediencia. Y sobre todo, dice el Señor, si yo fuese exaltado, a todos atraeré a mí. O sea, cuando nosotros exaltamos a nuestro Cristo, entonces toda la atención se viene a nuestro Dios y Dios jala a su gente y su pueblo hacia su presencia. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. El profeta, o sea, da unas palabras interesantes que es muy conocida por todo ministro. Capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. O sea, porque no conoce mi palabra. Resulta de que el conocimiento de la palabra produce sabiduría. Amén. Si la persona usa la palabra de nuestro Dios en la forma correcta, produce sabiduría. Y la sabiduría, a consecuencia, trae ciencia. Actúa la persona a actuar con ciencia, con conocimiento. Mire que nuestro Señor Jesucristo, cuando desciende del monte donde la transfiguración, cuando había estado con Pedro, Juan y Jacob, y se encuentra el resto de los discípulos luchando con un demonio que tomaba a un niño, a un jovencito, y dice que al final de la situación, cuando ya el Señor lo reprende, dice, los discípulos no le pudimos echar. ¿Por qué no le pudimos echar? Y el Señor les dice que por falta de fe. Pero la fe es el conocimiento de Dios, es la confianza en Dios, en lo que Dios dice. Y la persona a veces navega por todos lados pensando de qué se trata. Lo que resulta es esto, de que los discípulos no sabían con quién se estaban enfrentando. Después, adelante, el Señor les da una clase que vienen asimilado perfectamente. Pasan al otro lado de la mar y llegan a una tierra que se llama Gadara, que los estudiosos dicen que eran diez ciudades gentiles, de Acápolis, donde viene la expresión Gadara. Resulta que cuando salen de la embarcación, viene un demonio y se les echa encima, y la escritura nos dice que Jesucristo le reprendía y le pregunta que quién era. ¿Por qué razón? Porque dice la respuesta de este espíritu que habló en el nombre de todos los demás, dice que su nombre era Legión, porque eran muchos. Si era una Legión al estilo romano, estábamos hablando, oscilando entre los seis mil o quizás doce mil personas. ¿Por qué Jesucristo le pregunta quién eres? Porque necesitaba saber quién era para echarle fuera. Porque si no, Jesucristo se hubiera encontrado como los discípulos, hablándole a alguien que no se encontraba allí. Y ese es el problema de muchos cristianos, que como no conoce el sistema espiritual, a veces lucha, grita y brinca y exalta y no hace nada, porque está hablando con alguien que no se encuentra allí. Si usted le está hablando a una persona y le dice, José, 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 y la persona se llama Francisco, esa persona nunca le va a contestar. ¿Me entiende? No sabe qué está tratando con él. El mundo espiritual es clave en el conocimiento de Dios para tener la autoridad de Dios. Y es muy importante. En un momento estaré compartiendo algunas cuestiones de los rangos para que tengas ese conocimiento. No era la idea, pero ya nos fuimos en esto y el tiempo se nos está yendo. Hermano Jorge. Sí, una vez hubo una experiencia en mi inicio con el Señor. Y había una persona que era hechicera. Y cuando viene a la iglesia, pues se manifiesta, ¿verdad?, que está poseída y queda libre. Ella inmediatamente toma acción y va y quiebra todos los libros, los quema, todo lo que ella usaba de hechicería, lo deshace. Pero nos damos cuenta que al cabo de los días, esa persona sigue tomando y fumando. Quiere decir, lo que está diciendo usted, que tenía más de un demonio, se lo reprendió uno. Cuando Jesucristo hace esta acción, bueno, realmente no es porque él lo supiera, sino que nos quiera una enseñanza. Se lo quiso dar a sus discípulos porque le acababan de preguntar. Nos la da a nosotros para que cuando nos confrontemos a esto, entendamos los patrones que tenemos que seguir para poder tener el éxito. Pero como dice usted, el éxito está garantizado porque la autoridad ya nos ha sido dada. Correcto. Pero tenemos que decir las palabras correctas, tenemos que usar el lenguaje correcto. De otra manera, pues estamos fracasados. Pastor, hay personas que decían que la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te reprenda con la sangre de Cristo. Y es una manera equivocada. Sí, totalmente, porque miren, jamás se va a aplicar la sangre de Cristo a un demonio. Eso es increíble. La sangre de Cristo no es para los demonios. La sangre de Cristo es para limpiarnos de pecado. Y esa es la escuela antigua y suena muy bien. Y perfecto, muy lindo, si la persona lo pronuncia, pero no puede echar un demonio con la sangre de Cristo. Porque en ningún momento Jesucristo nos dijo que los iban a echar con mi sangre. Los echarán con mi nombre. Dicen, mi nombre echarán fuera demonios. Y esas cositas se le escapan a los cristianos. Y al rato se encuentran con tantas dificultades como no tienen idea. Pero, no, la sangre de Cristo es lo, ¿cómo podremos decir? Lo más valioso que existe en el universo dado a los hombres. Pero es para los hijos. Para los hijos. Es para santificar a los hijos. Es para purificar a los hijos. Es para limpiar las vasijas de Dios, donde Dios va a morar. No es para aplicarla al demonio. Dios nos libre. Para el demonio está el nombre. El nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que eso es muy importante porque se oye mucho por ahí, pero no es así. Amén. Ahora, permítame decirle. Hay personas que he escuchado yo y aún personas que deben de conocer el evangelio, porque son ministros, y los ángeles en sí no poseen a un ser físico. Son demonios. Hay rangos diferentes. La Escritura nos enseña que no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, contra gobernantes, contra potestades y huestes espirituales. Estos cuatro grupos, estos cuatro rangos son con los cuales nos enfrentamos y es de los cuales el Señor está hablando aquí solamente de un rango. Ahora, el rango con el cual el cristiano normal se está confrontando día a día es con la hueste espiritual. Esta hueste espiritual es el número mayor o más numeroso de los enemigos de Dios. Estos, como el hermano Jorge muy acertadamente lo mencionaba al principio, su acción o su rango de radio de acción solamente es una área. Como el hermano lo mencionaba, si es maldiciente es maldiciente, si es pornográfico es pornográfico, si es ladrón, asesino, cualquiera que sea su manifestación es lo que va a influenciar en el ser humano. No es que el que es maldiciente va a ser ladrón, es imposible, porque su forma de acción es más de instinto que de creatividad, porque no tiene esa capacidad de uno ser a Dios del principio. Eso es algo que se debiera estudiar en algún momento clave, con mucho detalle, para que todo el pueblo de Dios conozca las armas que Dios nos ha dado para vencer a estos enemigos que el enemigo ha lanzado. Amén. Eso es algo muy interesante. Sí, hermano Jorge. Sí, no, realmente es un tema muy fascinante y a muchas personas les da miedo hablar de esto. Y estoy hablando de personas cristianas. Pero es muy importante documentarse, es muy importante estudiar la palabra, compartir con sus líderes, compartir con su pastor, y de hecho pedirle algunas enseñanzas al pastor al respecto. De hecho, también en la parte divina de Dios, los ángeles no todos hacen lo mismo. Correcto. También tiene ángeles para cada trabajo que tiene que hacer. Y Dios es muy sabio. Como Lucifer se quiso, o más bien se reveló, Dios hizo individualmente a cada uno. Usted se va a dedicar a esto, lo creo para esto, lo creo para esto otro. Y sabiendo que podía ver una problemática muy fuerte. Me imagino yo, pastor, ha de ser terrible que un demonio pudiera hacer un sinnúmero de cosas, el ser humano habría graves problemas. Oh, no, sí, sí. Y miramos nosotros cuando una gente es influenciada por un ser espiritual caído, miramos que siempre su forma de acción es similar. O sea, todo el tiempo hace lo mismo, hace lo mismo. Es por eso de que en algunos casos hay varios demonios en alguna persona, como en este caso había una legión. Entonces, imagínense, él yo creo que practicaba todo lo que es caído, me entiendo, todo lo malo. Se nos ha terminado el tiempo, es increíble, pueblo de Dios. Hermana Kathy, para el próximo programa vamos a estar hablando bastante con respecto de la ira de Dios, refiriéndose a este hombre llamado Gog, que en el principio leíamos Príncipe Soberano de Meseque y Tubal. Así que no te lo debes perder. Te esperamos el día de mañana a la misma hora y por este mismo y precioso canal. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom y hasta la próxima. Shalom, confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí, vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, sí, y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.